Mi mente no para de crear preocupaciones. Empezamos a poner dentro de nuestra mente un montón de preocupaciones, un montón de problemas que se van juntando y nos van haciendo un matete, un lío. Y no sabemos por dónde salir. Pensar no es malo cuando pensar te lleva a accionar. Cuando vos podés pensar un problema que tenés, una crisis por la que estás pasando, una situación que hay que resolver y ese pensamiento te lleva a la acción. Vos decís, ya sé, voy a hacer esto o voy a pedir ayuda o voy a dar esta respuesta. Entonces pensar es bueno. El problema, ¿por qué? Porque cuando nosotros accionamos, pensamos un problema o varios problemas y nos ponemos en funcionamiento, la mente se va limpiando. ¿Por qué? ¿Qué es la preocupación? La preocupación es estar atada a un pasado o a un futuro. ¿Es cierto? Vos te preocupás por algo que dijiste ayer o por algo que dijiste recién o por algo que te pasó hace dos días o por algo que te pasó hace media hora o estás pensando en eso que va a venir, que no sabés qué va a pasar, no sabés cómo lo vas a resolver, no sabés en qué va a terminar. O sea, la preocupación es algo que te deja en el pasado o te lleva al futuro y te saca del presente. Cuando nuestra mente se aleja del presente y nos instala en el pasado o en el futuro, en eso que no sabemos resolver, nos paralizamos. Y ahí es cuando el pensamiento es negativo. Esa forma de preocuparse es negativa porque no te lleva a la acción. Y al no llevarte a la acción, no te libera a la mente. Tenemos que aprender, escuchá bien, a cambiar de caja. Cuando vengo a la caja de control donde yo metí todos mis problemas y estoy acostumbrada a controlar todo y ahora se me salió del control, me desespero y me miro a mí misma con escasez. Yo no puedo resolver todo esto. Porque el problema no son los problemas. El problema es la caja. Es la manera en cómo estás pensando los problemas. La gran respuesta a las preocupaciones es cambiar la caja. ¿Qué es lo opuesto al control? La confianza. Un aplauso para esta mujer acá con... Tenéme lado, Sofía. Vos podés, vos podés. La confianza. Los problemas... Tan complicado, claro. Los problemas van a ser los mismos. Pero yo ahora los cambio de caja. El gran problema de las preocupaciones es en la caja donde las pusiste. La manera de pensar esas preocupaciones. Las vas a pensar con control o con confianza. Si no te moves en la caja de la confianza, te angustiás. Preocuparse sin resolver es antinatural. ¡No! 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 Gracias.